¡Suscríbete al canal! Una chica me pidió que hiciera algo con una caja de zapatos La mayoría de las cajas que yo estaba haciendo son muy similares a las cajas de zapatos Pero bueno, esta vez conseguí una caja de zapatos que mi papá me la regaló Porque él sabe que me gusta hacer muchas manualidades Entonces me regaló esta caja de zapatos Ya ustedes ya sabrán por qué, ¿verdad? Por esta marca Pero bueno Lo que voy a hacer, como es azul la caja, es un color muy bonito Entonces no voy a forrarla para poder ahorrarme de cinta Lo que voy a hacer es forrar con esta rosa Que le voy a pasar por todas las orillas y ocultándole esta marca Y estas cositas Este detalle, bueno, no lo voy a sacar Pero más estas, todas las orillas, todo lo que es las esquinas Todo esto, todo esto ¿Ok? Todo Ahora Luego que vamos a hacer todo eso que les digo Que vamos a forrar todas las esquinitas Luego regreso para enseñarles otro paso más Para las chicas, bueno Como pueden ver Yo ya lo forré por dentro Y lo forré por dentro con papel Para las chicas que no consiguen la cinta No hay necesidad de tener papel Yo lo hice con papel Como pueden ver acá, no sé si se pueden ver que brilla Le puse, encima le puse cinta transparente Y no queda exactamente igual Pero queda más protegido el papel Y nos puede durar mucho más tiempo Nuestro material Así que Yo ya lo forré Esta parte lo corté Como ya saben como yo lo hago Pero esta cajita la vamos a hacer un poquito diferente Que las demás Como pueden ver Yo he cortado retazos Y le he puesto así Así es como pienso ponerlo Así me gusta como queda Y lo que voy a hacer es Usar silicona Para pegar todos estos Voy a pegar primero Este de aquí Primero Presionen bien la silicona Para que no No vaya a quedar nada flojo Se va a jalar un poco Por lo que La corriente está un poco más alejada Así Ahora vamos a apretar estas figuritas Y luego se va a pegar el espejo El espejo se ha pegado ahí un poco Pero no importa Lo pone aquí silicona Ahí Y lo van a pegar así Es muy fácil Eso depende de Depende de ustedes Como lo quieran Decorar La parte de ahí Pero estoy haciendo esto Porque quiero Ponerme cositas Porque cada vez que quiero ir Al La varela maquillarme Cuando me voy a los videos Tengo que estar cargando Todos mis cométicos En una cajita En esta raja La cargaba Y quería Esta vez quería decorarla Quería ponerla más bonita Ya saben que con una cajita simple De zapatos Podemos hacer muchas cosas Música Pueden hacer muchas cosas Para comprar más cosas Estaban Y Y Y Y Voy a cortar Un pedacito Más este Muy grande la parte de la que va a ir a ir me gustó mucho como es puse el espejo chuequito así no lo puse de chiquito ni nada lo puse de esta forma ahora la parte de afuera está así los demás detalles estos los voy a arreglar luego porque primero lo que quiero hacer es esta parte de acá ok ahora esta parte de aquí este pedazo de aquí que ven acá lo voy a perdón se cayó la camara voy a utilizar un pedazo de cartón para utilizar aquí como base más o menos creo yo que es por aquí lo voy a cortar así más o menos entra aquí verdad entonces ahora voy a cortar este pedazo lo voy a cortar un poco más como ven ahí está un poco más chueco ahora les voy a decir por qué estoy contando esto estoy contando esto para más o menos medir porque quiero hacer unos cajoncitos ahí en toda esta parte de acá en esta pared mejor dicho voy a hacer una repisita así como para hacer unos cajones ok pero antes de eso lo que yo voy a hacer es cortar un pedazo de este tamaño de aquí ok vamos a cortar un pedazo bueno pues voy a decir vamos a hacer para yo hacerlo sin filmar porque voy a demorar mucho porque tengo que sacar cartón porque estoy reciclando más vamos a hacer este pedazo uno nada más que lo voy a usar aquí y vamos a utilizar un pedazo desde aquí o sea hacemos como una cajita ok tratar de cerrar esta parte de cerrar esta y un pedazo de cartón que sea más o menos de la medida no exactamente sino restenle un pedazo a cada lado nada más y ya les voy a decir por qué chicas bueno disculpenme que haya adelantado varias cosas lo que pasa es que este maestro este maestro de organizador es muy un poquito más trabajoso y más por lo que ahorita con las gustas con los materiales así que estoy cogiendo cualquier cosa que tenga aquí para hacerlo ok como pueden ver lo he hecho con este material que es de papel de regalo estas bolsas de papel de regalo de bolsas de regalo con estas unas que he estado haciendo y cogí un azul para que más o menos dé juego con con la caja pero bueno lo puse aquí como les dije puse como si fuera un cajón y va a ir un cajoncito por dentro y este de aquí va a estar pegado acá y estos dos cartones van a estar pegados aquí ok van a estar pegados acá pero veo que quedan muy grandes así que voy a tener que cortarle un poco en los dos lados ok ya le corte los dos lados ahora lo que vamos a hacer es pegar estos dos lados de aquí ok no pueden ver ahí no me disculpen que primero voy a levantar un poco más para enfocar ahí vamos a pegar estas dos baranditas como es el mismo tamaño entonces va a ir un poquito sobresalida igualmente con el otro como ya se me acabó casi ya el papel así que voy a tener que utilizar otras cosas para poder acabar eso porque si no no me voy a dejar así a la mitad como ven ahí está esto porque acá pienso hacer como unos cajoncitos si no me alcanzan para hacer los cajones voy a hacerlo con otro material ahora vamos a poner este esta parte acá les dejaba así porque ustedes saben no se va a ver la parte que es para mí voy a jalar un poquito más espérate deja ahí nomás tu teta así de esta manera así de esta manera ahora aquí van a ir cajoncitos que le voy a hacer ahora lo que voy a hacer disculpenme que voy a prepararle a mi hija ahora ahora lo que faltaba ahí esta parte no falta todavía asegurado este vamos a hacer los cajones que van a ir a los lados en estos brazos de aquí porque no lo he cortado por las curas vamos a hacerle yo ya le hice ya ya están cortados solamente para pegar nada más así que esta parte de aquí como ya no tengo más para forrar entonces voy a hacerlo con esta cinta la única cinta que tengo es la única con la que voy a hacer esto es un ratito que me voy a sentar porque lo hará todo el rato para que mi hija no venga a mirarme las cosas vamos a hacerlo con cinta esta vez porque ya lo tengo en el material lo único que sí vamos a hacer es solamente vamos a la parte del fondo nada más va a estar forrado así la parte de abajo la parte de abajo porque esa parte no es unifable así que si ustedes lo hacen para ustedes ya bueno lo pueden hacer diferente pero ahorita como estoy con la justa no no puedo darme gusto de de hacer así voy a dar unos cortecitos igual acá hasta con la goma estoy con la justa voy a ver si ahora puedo comprar algo si no puedo ahora poder mañar ahora vamos a hacer utilizar nuestra silicona yo lo aseguro más con silicona porque como es como es un material sintético entonces mejor que se vaya a soltar para eso utilizo así queda más más fuerte también no se nos va a despegar ni nada estas orillitas las voy a cortar para que no quede hacia arriba quede más más lisito la parte de arriba me quede así así esta parte quede más bonita la voy a poner arriba ahora igual no estaba haciendo manualidades porque porque me había quemado con la silicona el último manualidad que hice estaba guardando la pistola y me quemé aquí no sé si se ve aquí y yo cuando me dolió lo que no hice fue sacarme la silicona y lo que hice fue esperar que se secara la silicona caliente y esperar que la silicona se secara cuando la iba a sacar cuando la fui a sacar la silicona se estaba saliendo con mi pedazo de piel y eso me ardió y me dolió horrible por eso no no quise hacer porque me dolía aparte que quise hacer una manualidad entonces me empecé a raspar y no por eso que dejé de hacer aparte que estas manualidades cuestan tiempo te quemas todo eso así que no es nada no es nada tan fácil ahora lo que voy a hacer es forrar las baranditas ok esto ya saben que lo pueden hacer con caja de zapato o lo pueden hacer con diferentes cosas con diferentes cajas cajas por ustedes también yo no soy experta haciendo cajas así que yo tengo que o comprar o o si es que me regalan mis papás las cajitas a mi me gusta que me gustan cosas muy así muy coloridas los colores así bien alegres ahora la parte ya fuera para decorar eso ya depende de cada otra lo pueden hacer como que esquina les iba a contar mi esposo quiere volver a maquillar pero dice que lo quiere hacer mejor no sé si me dijo para para hacerlo hoy día no sé no sé porque a veces de verdad terminamos cansados por lo que tenemos que estar viendo nuestras hijas nuestras hijas son tremendas que a veces ni los dos podemos con ellas porque son bien traviesas son muy traviesas las dos se imaginan como ayer por ejemplo estaba llore y llore porque ayer yo estaba muy llorona y esta oso me dice ¿qué es lo que te pasa? yo le digo estoy cansada quiero quiero descansar y no puedo ayer me sentí así me sentí muy deprimida me empecé a llore llore nada más pero bueno después ya se me pasó porque a veces uno cuando siente un golpe en la garganta uno tiene que que defogar y a veces yo no me defogo y yo me aguanto y eso me hace mal y eso hace que una persona no se imaginan cuando hago manualidades como dejo todo desordenado todo cochino los cartones por aquí y por allá ahora chicas vamos a hacer las cajitas ustedes bueno pueden hacerlas todas armadas pero yo las hago así nada más disculpen que no sé que hable y no me ven para nada ahí vamos a a formar las las famosas cajas ok vamos a armar las cajas me demoro mucho y no sé hasta la mayoría porque soy con flojera bueno vamos a pegar uno aquí lo tenemos que sostener ya solo para que puedan pegar bien también vamos a trabajar con silicona aunque a veces es peligroso por lo que uno se quema pero la silicona hace que sea más fuerte lo que estamos haciendo y me flure también un poquito más también bueno aquí ya tenemos una cajita voy a cortar este trato que no está sobrando la cajita se manchó de silicona no importa no importa esa cajita la voy a poner aquí para que quieran participar en el concurso que estoy haciendo pueden hacer sus participaciones y pueden hacer inspirado alguna de las que yo hago no hay ningún problema así que yo me pongo en eso como ven ya va una cajita y entra ahí el saltita ahora falta la cajita y ahora esa viene que el carca acá sí aquí la cajita la cajita se va a sacar más silicona porque me gasto bastante silicona mi esposo me dice compro bastante silicona las gastas muy rápido y por yo por asegurar bien las cosas y ahora vamos a pegar esta corta porque me confundió de cartón el cartón del otro lado era para cortar así Y ahora vamos a echarle silicona para poder pegar las tejitas. Vamos a sostener aquí y también vamos a asegurarle porque cuando se seca muy rápido, vean que se ha soltado. Ahora lo voy a sostener aquí un rato para que pegue el video. Ah, y aquí verdad me olvidé decirles, ya le puse el capón aquí abajo. Solamente falta ponerle un lacito acá para poder sacar y poder meter algo. Y ahora vamos a asegurar por todas las partes. Ok, habrá que poner la parte de aquí también. Mis hijos como nunca están tan tranquilas, aunque hacen un bulla, pero están tranquilos. Así de esta manera. Bueno, así es como va quedando. Aún faltan los cajones de acá. Faltan los cajones. Se va para atrás por el esquema. Bueno, aún falta. Así que voy a hacer los cajones de acá. Ya saben que eso es fácil, solamente ustedes lo hacen. Lo mejor que puedan, pueden hacerlo uno solo, como este también, o separados. Pueden hacer dos, pueden hacer tres, como ustedes quieran. Así que regreso con los cajones. Bueno, chicas, ahí ya terminé con el cajón. Ahí voy a enfocarlo mejor así. Así de esta manera. Como pueden ver, yo le hice una rajadura, aquí le corté con el cúter, como más finito. Disculpen que todavía esa parte falta, todavía va a acomodar. Esa parte, bueno, le puse el cajoncito. El cajoncito lo hice con una cajita que tenía, entonces la partí por la mitad. Entonces ahí pude obtener esta cajita. Ok, acá en la parte de abajo también igualito le puse otro pedazo de telita. Así de esta manera, ¿no ven? Le puse esta telita para que se pueda abrir fácilmente. Y luego acá lo voy a pegar mejor. Dicha, deja de hacer travesuras. Ok. Acá falda, bueno, acá se había sueltado un poco. Bueno, como ven acá ya están los cajones. Y lo que es la tapa. Como ven, tiene bastantes compartimientos. Esta parte de acá yo la quería cerrar, pero no voy a poder cerrarla porque si la cerramos... Si la cerramos, entonces no vamos a poder abrir este cajón. Entonces por eso lo dejamos ahí como si así como está. Ahí es. ¿Dónde es esto? Lo cerramos. Esta tirita la vamos a tener que subir hacia arriba, ponerla hacia arriba para que pueda cerrar bien. Y ahora le tenemos que darle la forma porque cuando estamos cortando el cajón... Ahora lo que nos falta es la parte de afuera a decorarla. Pero aparte de adentro yo le voy a poner luego, le voy a poner el cajito de estos muñequitos. Y ahora le voy a poner el cajito de estos muñequitos, que le puse al otro organizador también este. Ustedes le pueden poner el de ese. Puede ser de algún personaje o de que ustedes le pongan. Entonces todo lo voy a poner por aquí, creo yo. Por acá no. Por acá no puede ir. Por aquí, por acá. Entonces para eso voy a cuadrarlo. Voy a casarlo más queso. Pueden ver esto Quilla, déjase travesuras Me molesta esta figurita Creo que no lo voy a mover Bueno, pues vente con listón Esto listón lo voy a poner por acá Pero voy a cortar esto Porque esto es perfecto Yo creo que voy a recortar la silueta Para que se vea más bonito Ustedes le pueden poner luz Incluso al organizador Yo lo voy a poner luego Porque le falta comprar Estaba pensando hacerlo así No sé que ustedes miran Pero yo quería que tuviera un nombre Lo haré así mejor Así lo voy a tener que hacer Y en la parte de acá Pueden colar lo que ustedes quieran Para que lo puedan decorar Bueno, yo había comprado Un detallito Pero no lo estoy hablando Lo que sí Había comprado este muñequito Lo voy a tener que Lo quería poner por algún lugar En especial Quería ponerlo aquí Bueno, ya eso del decorar por afuera Es de pena de ustedes ¿Ok? Yo voy a decorarlo Y luego les dejo las fotos Para que ya lo vean el final Bueno, chicas Quise hacer un video bien cortito Para enseñarles el final Mi organizador Este lo he hecho como si fuera Un mini tocador para mí Y bueno, le agregué la luz ahí arriba Le puse por algunas brochitas nada más Porque no va a poder usarlo muy bien Así que le puse solamente Esos tres, no más Bueno, acá puse mis pigmentos Mi ensinador Acá puse mis paletas Este es mi maquillante Este es mi maquillante Que bueno, me compré este Me gustó mucho Viene de la mini Con mi pegamento Acá tengo la paleta de Elf Y la paleta de 88 colores Así que aquí entran muchas cosas Acá también tengo mis paletitas Que las zonas que más uso Este normalmente Es que son los que más uso Y acá llevo mis Unos papelitos Máscaras Mis netos de contacto Lo básico Que siempre suelo usar en los videos Es lo que estoy usando aquí Así que espero que les haya gustado Les haya servido de mucha idea Bueno, las brochas Las tengo siempre en un tarrito Ya saben, lo decoré Y nada más Y bueno, espero que les haya gustado Y les haya servido de mucha idea Nuestro organizador que he hecho Que me ha encantado a mí Y bueno, nos vemos hasta la próxima Bye, bye